El gato negro se hizo una asmecha Uno de los nuestros Hombre, Pedro, a ti te estaba buscando Uh, Virginia, pues me pillas de milagro, eh Por la verdad que llevo todo el día currando a tope ahí Menos mal que estamos a viernes y estamos a punto de salir, eh Mira, tengo estas dos entradas para el concierto de esta noche Que mi novio y yo no vamos a poder ir ¿Las quieres aprovechar? Ay, muchas gracias Mira, te voy a coger una, ¿vale? Porque la verdad es que no tengo ningún amigo disponible este fin de semana Bueno, como quiera Se la daré al siguiente que pase Hola, Virginia Ah, hola, Fermín Mira, me sobra esta entrada para el concierto de esta noche ¿La quieres? ¿Eh? Qué detallazo, Virginia Pero no voy a poder ir Es que ya tengo plan con los chicos para esta noche ¿Qué chicos? Los chicos de la oficina Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos Y ya hemos quedado para esta noche Lo siento Gracias, ¿eh? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿No lo escuchaste? Que tienes un grupo de WhatsApp Donde están todos los chicos de la oficina ¿Y qué? Que yo no estoy en ese grupo ¿No estás en el grupo? No, vamos De hecho no sabía ni que existiera Vaya, qué fuerte Pues claro Por eso Fermín cuando entró Ni me saludó Nada Que me ignoran A ver, Pedro Eso habrá sido un malentendido ¿Vos cómo lo has entendido? Que tienen un grupo Y pasan ante mí Bueno, eso no lo sabes Que sí lo sé Que sí lo sé Que sí lo sé O sea, que tienen un grupo de WhatsApp Donde están todos los chicos de la oficina Menos yo O sea, ¿está claro? Que me ignoran Vale, eso es una prueba bastante potente Hombre, y tanto que potente Hola, Virginia Hola, Carlos No ve, me ignoran Bueno, pues ve a decirle algo Pero espérate ¿Y qué le digo? No sé, pregúntale que por qué no estás en el grupo ¿Tiene que haber alguna explicación? Ay, no sé, Virginia Venga, no seas tímido, Pedro Ya, coño Vamos Vale Jeje ¿Qué pasó? Hola Esto, Carlos, mira Te quería comentar una cosita ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal? Mira, tú tienes planes para esta noche ¿Yo? Sí Bueno, algo hay Sí, algo hay Ya, ya Carlos, ven Ven Sí Supongo que ese plan Que tú tienes Pues es con más personas ¿Verdad? Sí, sí Bueno, hemos quedado los chicos aquí De la oficina para salir esta noche Ya Carlos, ven Ven Mira ¿Y quedaron Todos los chicos de la oficina? ¿Todos? ¿Sí? Pues sí Sí, no va a faltar nadie Sí Y una mierda ¿Cómo? Que yo no voy ¿Vale? Que sé que tienen un grupo de WhatsApp Y no me tienen a mí Que me ignoran ¿En serio? Sí, totalmente Míralo Mira tu WhatsApp Anda, pues mira Es verdad No estás en el grupo, ¿no? ¿Y por qué? Pues no sé Habrá sido un despiste O algo Yo no soy el administrador del grupo Eso da igual O sea, si ustedes ven que falta uno Pues lo dicen y ya está Pues mira, también es verdad Sí, pero no te lo tomes a lo personal Pedro, ¿vale? Vale, venga Pues venga Méteme en el grupo Ya está No puedo Porque no soy el administrador ¿Eh? Pero mira Tú Hacemos una cosa ¿Te sientes ya como Como si estuvieras en el grupo de WhatsApp? ¿Eh? ¿O tú no eres parte de aquí de la oficina? Aquí estoy No sé si me ven No sé si me ven Pero aquí estoy Aquí estoy Pues eso Venga Esta noche voy con ustedes, ¿eh? No, 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 no Yo no he dicho eso ¿Cómo? Tienes que preguntárselo a los chicos primero Pero espérate ¿A todos? Hombre, y si alguno no quiere que venga ¿Qué? ¿Pero por qué? No sé Pero a ver ¿Pero por qué no quieren que vaya? Pero sí Yo soy buena gente Yo soy un chico simpático Agradable Amable Soy gracioso Aquí soy gracioso Un montón, sí, un montón Tú pregunta, por si acaso, ¿vale? Te cago en la madre que me parió Mira, por ahí vienen ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! A ver, chicos Pero hay que tomar café Hay que tomar café Vamos a ver, aguantar ¿Vale? Un poquito, ¿vale? Venga, venga Un poquito nada más Oye, ¿cuánto queda para salir? ¿Eh? Nada, 10 minutos Mira, por cierto ¿Y qué vamos a hacer después de lo de esta noche? Bueno, pues yo creo que lo suyo es celebrarlo a lo grande Oye, ¿y si para terminar nos corremos un hotel con todo incluido? Nos pegamos ahí todo el finde ¿Me apunto? ¡Vale! Oye, yo también Oye, me parece una idea estupenda Yo también me apunto, chicos Oye, yo creo que deberíamos ir también pensando en un reservado para cenar ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ir con ustedes? Bueno, pero es uno que no nos saquen los ojos, ¿vale? No, quiero decir que yo me organizo y vivo con ustedes sin problema Esto va a ser como resacón en Las Vegas ¡Ja, ja, ja! ¿Y si voy a un hotel, pillamos una villa? Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Con nuestra piscinita privada, una barbacoa Es una villa Venga, vamos a sacarlo a votación ¿Qué les parece? A ver, Fermín ¿Hotelo Villa? Villa ¿Carlos? Villa ¿Jesús? Villa también Pues no se hable más, hombre Después de lo de esta noche nos vamos de Villa a terminar el finde ¡Sue! Bueno, ya está bien, se terminó Pero, ¿pero qué te pasa, Pedro? ¿Cómo que qué pasa? Que me están ignorando, eso es lo que pasa A ver, Pedro Aquí nadie te está ignorando Sí, sí que me están ignorando Pero, a ver, Pedro, ¿por qué dices eso? ¿Que por qué lo digo, dices? ¿Que por qué lo digo? Pues no sé, cuando mencionaron lo de irse de fin de semana A una villa con reservado, a una discoteca y todo eso, ¿qué? Pues no sé, yo qué sé Es que a lo mejor lo que nosotros hacemos a ti no te gusta ¿Cómo no me va a gustar ir a una discoteca? Nosotros vamos a salir esta noche a lo nuestro Pues claro, claro Claro que van a salir a lo de ustedes, ¿eh? ¿Y lo mío qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que yo no estoy trabajando ahí en la oficina con ustedes ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué ha ido lo mío? Ya, a ver, es que nosotros hacemos algo antes Que a ti no te va Que sí Que sí me va ¿Cómo no me va a ir ahí un fin de semana en un reservado? A ver, a ver, Pedro Sí, pero eso es para terminar el fin de, tío Lo que nosotros... Nosotros antes vamos a hacer otra cosa Sí, otra cosa Otra cosa Y eso me enteré yo de refilón Porque ustedes me ignoran Pero a mí, a mí me encanta el plan Vamos a ver, Carlos Que nosotros tenemos claro Que tú no quieres ser parte del equipo No ¿Pero cómo que no? Chicos, ya casi es la hora Hay que cambiarse, ¿va? Venga, venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué pasa? Mira, que al final, bueno Nosotros, sin querer Nos dimos cuenta que a todos nos gusta hacer lo mismo Y bueno Esto lo hacemos con mucha dedicación, ¿sabes? Y esto no es para todo el mundo, ¿eh? Ah, bueno, a mí me encanta, ¿eh? También, esto es una cosa Lo hacemos un viernes por la noche al mes ¿Vale? Nos juntamos todos porque nos gusta Como si fuésemos un equipo Y nos encanta porque nos sentimos Nos liberamos Nos sentimos más hombres Eso es Bueno, bueno Yo soy del equipo Yo que sí soy del equipo Yo soy más del equipo Que el entrenador ¿Vale? Digo, yo sería el presidente del equipo O sea, a mí me encanta ese plan Seguro que te gusta, Pedro Que sí, coño Que sí Bueno Pues si Pedro quiere formar parte del equipo Pues que se venga y ya está Bueno, Pedro Pero si forma parte del equipo Luego no nos puedes dejar colgados Bueno No les voy a dejar colgados En la vida Eso sí, por favor Métanme ya al grupo de WhatsApp Que quiero no ser parte del equipo completo Bueno, pues hecho, ¿eh? Esta noche Pedro se viene con nosotros Y venga Vamos a vestirnos Que ya vamos directos al show Vamos Muy bien Vamos directos al show Claro que sí Es que tenía Tenía unas ganas De formar parte del show El mejor show de la historia Es que yo estaba trabado, ¿eh? Yo estaba trabado ahí diciendo No, es que ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me meten En tu grupo de WhatsApp? Pero ¿cómo no me va a gustar a mí Estar en el equipo Ahí con los chicos Ahí dándolo todo En el show? Bueno ¿Cómo que show? A ver No es un partido de fútbol ¡Ah! Toma, Pedro Vete poniéndote esto ¿Pero y esto qué es? ¿Pero cómo que esto qué es? Esto es nuestro show Somos las decadentes ¿Qué? Sí, las decadentes A ver, Pedro Somos las decadentes Somos un cuarteto coreográfico Que hacemos playback De las Spice Girls Claro Y una vez cada sábado Al mes Pues vamos a una discoteca Y hacemos show ¡Ah! Hasta ahora éramos cuatro Pero ahora somos cinco Las cinco de Spice Girls Contigo Es que antes Lo de Victoria Pues teníamos que ir repartiéndolo Y no había las discusiones Ah, parecíamos que estás en celo Esperen un momento Ustedes Ustedes están de broma, ¿verdad? ¡No! ¡Claro que no! Y si no están de broma Entonces Entonces estamos En otra clave Por favor ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vaya! Tanto tiempo Para llegar hasta aquí Lo más viejo Es con el corazón Y la triste Sigue intacta Más o menos La ilusión El mundo gira Al ritmo del corazón Y lo que toca Es cambiar De pasión Que suene Una cosa mayor De que todo el futuro empezó Aquí cantamos Solamente por cantar Ya pasó el tiempo De estar en la verdad Si está adelante El camino no está igual Hasta la banda Suena de un modo especial Y lo que toca Es cambiar De canción Que suene Que suene Un acorde mayor Que el tiempo Del futuro empezó ¡Muy buena conmigo! ¡Dale, dale! ¡Quiero traer! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, pero si se parece a mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hello Kitty! ¡Es la niña del exorcista! ¡Es que parece que va a llegar la cabeza! ¡Qué cosa más fea! ¡Por Dios, la madre! Bueno, excepto David, que tiene la figurita así como la mía, y el pelo y tal, pero Dios mío, o sea... ¡Es que no sé ni qué decir! ¡Pero es que Chema vestido de mujer! ¡Es que es una cosa increíble! ¡No! ¡Es que... ¡Lo cierto es que Chema ha estado peleando durante la semana porque resulta que tenía que quedarse en calzoncillo! ¡Y no quería! Porque resulta que el hombre, pues yo qué sé, pues ya dice que... ¡Yo no tengo edad para esto! ¡Yo no tengo edad para esto! Y estaba protestando desde hace unos días con el director, diciéndole que él no te... ¡Bueno, a mí me parece que tiene un tipazo genial! ¡El tipo está todavía! ¡No, bueno! ¡Nada, que nada! ¡Que son unos valientes! ¡Porque ya les digo que yo en ropas menores! ¡No me verán ustedes a mí en el escenario! ¡Ni de broma! ¡Yo gano más vestida que...! ¡Pero bueno, eso es otro tema! ¡Nada! ¡Nada, que nada! ¡Que gracias a todos por venir! ¡Que ya saben que es un lujo llenar un teatro! ¡Que al final hacemos un programa de televisión! ¡Que arrastre! ¡Bueno, un programa de televisión! ¡Hacemos teatro! ¡Llevado a la tele! ¡Y llenar un teatro! ¡Llenar un auditorio! ¡Como es el de esta noche a Deje! ¡Es una auténtica gozada! ¡Yo no le pregunto a la gente de producción cuánta gente hay aquí metida! ¡Pero está a tope! ¡Es una barbaridad! ¡Y estuvimos la semana pasada! ¡Y sé que hay gente que esta noche repite y viene a ver el programa! Así que de verdad que gracias por hacer posible este sueño porque para nosotros es un sueño del que comemos desde hace 22 años. Y esta noche quiero nombrar a una pareja que viene a vernos. Ella no sabe que lo voy a decir y ella no sabe que... Bueno, ella no lo sabe. Él sí lo sabe porque tenemos una pequeña compañía de complicidad con él. Les hablo de Naira y de Juan. Son una pareja de la punta de Hidalgo que esta noche celebran sus 20 años de matrimonio o de pareja. No sé si están casados o no. Arrimados están y duermen en la misma cama. Naira, ¿dónde estás? Y te metieron para arriba. Oye, Naira y tu marido, que felicidades a los dos que 20 años son muchos años, ¿eh? Y que son súper jóvenes. Y que vengan a celebrar el programa. ¡Está genial! ¡Genial! Así que... A mí me encantan los perros, me encantan los gatos, me encanta todo. No tengo cochinos porque no puedo tener, pero me encantaría tener una vaca o un cochino. Me encantan los animales. Y creo que es nuestro deber y nuestra obligación ayudarles. Porque hay muchos que lo están pasando muy mal en la calle, en los albergues, en los refugios. Pero esta noche, les hablo del CIAD, que es el Centro de Integración Animal. Y sé que me falta una palabra que tenemos aquí en Adeje. Y señalo aquí porque, bueno, aquí tenemos a, digamos, al responsable mayor, a uno de los responsables del CIAD, si te toca un poco, ¿verdad? Y bueno, él nos pide al programa que contemos la historia de algunos de los animales que tienen allí. Tienen unas instalaciones muy buenas, aproximadamente para unos 35 perros. Esto está aquí en Adeje, ¿vale? Lo digo porque aquí hay gente de Adeje en casa, pero sobre todo si hay gente de Adeje, el CIAD, Centro de Integración Animal. Tienen capacidad para 35 animales, perros aproximadamente. Algunos comparten chenil, otros están solos. Bueno, esta noche queremos contarles la historia de Teresme. Creo que lo dije bien, ¿no? Teresme. Vale. ¿Qué es este perro que está aquí? Es un perro joven. Es un mix de podenco. Es una preciosidad. Bueno, él ahora mismo se encuentra en el CIAD. ¿Ven que tiene una patita rara? Que coloca así como la patita rara. Bueno, eso es porque en su día, es un perro joven, ¿eh? Tuvo una fractura y las fracturas cuando se quedan mal curadas y tú no las llevas al veterinario y esa pata la operan o le ponen un yeso o se la arreglan, pues quedan así. Es una fractura que se quedó pues así, porque se quedó mal. Pero eso no le impide tener una vida completamente normal. Absolutamente normal. Sube, baja, salta, brinca, tiene muchísima energía y al principio es un poco desconfiado. Imagínense la vida que habrá llevado este animalito en la calle, que al principio es un pelín desconfiado. En cuanto entra en confianza es el mejor compañero del mundo. Lo más importante es que se lleva bien con todos los perros y se lleva bien con gatos, que esto es fundamental si queremos integrarlo en la familia y tenemos más familia perruna. Hemos conseguido grandes familias, tenemos grandes historias que hemos contado aquí y esta noche tenemos la de Teresma y queremos buscarle la mejor casita del mundo. Así que, si lo quieren, pónganse en contacto con nosotros o con el CIAD, que aquí dejamos toda la información. Y con todo esto empezamos el programa de esta noche. Ustedes a pasarlo bien y yo a trabajar para adentro. Empiezan otra clave. Vámonos. Otro secreto a puerta cerrada. A ver si yo lo entiendo. ¿Nos han invitado a todos a la misma cena? Sí, pero ninguno lo sabía. Todos hemos recibido la invitación por separado. Así es. Don Sebastián ha querido reunirlos a todos aquí esta noche. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dentro de un momento, Don Sebastián se los comunicará. Don Sebastián. Ay, 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 ay. Pues yo estoy privada de que me hayan invitado a cenar. Sin esperármelo. Si esta parece la casa la bella y la bestia. Qué maravilla. Ay, Chona. Lo mismo viene un hombre y se fija en mí. Eh, dice. Susana, ¿cómo se va a fijar un hombre en ti? Aquí, en este sitio. Vamos a ver, Jonas, la esperanza es la última que se pierde. Ya, ya, que mi vida es muy triste. Si yo me escapo a Madrid de vez en cuando por los carteristas. Gracias a los carteristas yo tengo vida sexual. A ver. Los carteristas en las aglomeraciones aprovechan para meterle mano a la gente para robar en las carteras. Pues yo me meto entre la gente y empiezan a... Ay, ay, ay. Ya lo hemos entendido. Ya, ya, ya. A ver si se escucha algo por este lado. Ajá. Oye, todo esto es muy raro, eh. Nos han convocado aquí como si estuviéramos dentro de una película. Ay, el otro día yo vi Ete. Ay, que me gusta a mí. La gente que no se pierde un estreno. ¿Y qué tal? Pues mire, Servando, la gente dice que Ete es un extraterrestre entrañable. ¿Pero qué quiere que le diga? A mí es lo más grande una mierda que se me parece. O sea, una gran cagada. Sí. Todo esto es muy raro. Ay, bien. Señoras y señores, por favor, un poco de silencio. Don Sebastián va a hablarles. Buenas noches a todos. Les he reunido aquí con un propósito. Soy un hombre muy rico, aunque quizá por eso mismo la vida me resulta tremendamente aburrida. Ustedes son lo único que me distrae los domingos por la noche. Pero hace unos meses decidí seguirles también a lo largo de toda la semana. investigué la vida de cada uno y descubrí algo. Hay un secreto que uno de ustedes ignora que puede cambiarles la vida. Les he reunido aquí para que pongan las cartas boca arriba. Deben descubrir cuál es el secreto y sólo entonces podrán marcharse. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que sólo entonces podremos marcharnos? ¿Qué pasa? ¡Las puertas están cerradas! Así es, doña Pancha. Me temo que sí. Pues mira, yo no me lo creo. Voy a ir a ver. Recuerden, deben descubrir cuál es el secreto que están ocultando a uno de ustedes. Sólo entonces podrán salir. Buenas noches y suerte. Si me necesitan, sólo tienen que hacer sonar esta campanilla. Ahí. Perdón. 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 Oye, es verdad, ¿eh? Las puertas están cerradas. No hay forma de salir. ¿Alguien me puede explicar de qué va esto? Según entendí, tenemos que averiguar un secreto que todos conocemos, menos uno de nosotros. Pero... Yo ya lo tengo todo claro. Yo ya lo tengo todo claro. Más claro que un charco lleno de caboso cuando baja la marea. Exacto, pero baja la voz que llama la atención. A ver, Mario, yo por mucho que baje la voz voy a seguir llamando la atención. Mi cielo, ¿no me has visto? Cuando el único paso desapercibida es en las noches de carnaval. A ver si yo más claro. A ver. ¿Entonces no podemos salir de esta habitación? Pues no, porque las puertas están cerradas. Esto es una locura, ¿eh? Hasta que no averiguemos no sé qué secreto, no podemos salir de aquí. Y si no averiguamos el secreto, ¿qué pasa? ¡Vamos a morir! ¡Ay, Panchita, no diga eso, coño! Claro, a usted le importa un carajo porque como le queda poco tiempo... Pero aquí ya vemos cuatro personas más que tenemos una vida por delante. ¿Y tu madre qué tal? Murió la pobre como usted dentro de poco. ¡Ya tú la machanga esta! ¡Ya! Que por cierto, si eso que dicen es verdad de que cuando nos morimos vemos pasar toda nuestra vida por delante como una película, los ciegos que ven, coñas de radio. A ver, que aquí no va a morir nadie, ¿vale? Oye, podríamos forzar la puerta y marcharnos. ¿Cómo? Pues no sé, necesitamos abrirla con algo, algo contundente o una fuente de energía. Una fuente de energía es el colacao, por ejemplo. ¡No! Una fuente de energía es aquella a la que se le iluminan los chorritos. ¿Se pueden tomar esto en serio, por favor? Miren, yo voy a intentarlo. ¿El qué? Voy a intentar forzar la puerta. Vale, pero ten cuidado. Tranquila, cariño. Ven, tampoco es para alarmarse. Solo tenemos que averiguar un secreto que todos conocemos menos uno. Vale. El secreto es mío. Yo en este grupo paso más desapercibida que un chino en Los Simpsons. Pero como la pantoja, hoy voy a confesar. Una vez me perdí. ¿Y qué, Susana? Que me desorienté, fue en carnavales. ¿Y qué hiciste? ¿Qué voy a hacer, Servando? Entré en un restaurante chino, encargué un pedido para que me lo mandaran a mi casa y me fui en la moto con el repartidor. Bueno, que alguien mande a callar a la boba esta, por favor. Perdona, Chona, que estoy nerviosa. Vale, pues, estate tranquilita, ¿eh? Ay, está bien, Chona. Aquí no se puede decir nada. Ay, bardada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si alguien dice algo sensato. Me compré unas bragas negras de cuadro de cabra. Venga, y seguimos para bingo. Mira tú dónde acabó la cabra, ¿eh? toda una vida pastando para acabar de esa manera. Digo yo que a lo mejor ese era el secreto. A ver, que no, Susana. Igual no lo has entendido bien. No, el secreto lo conocemos todos, menos uno. Ah, claro. Y este secreto lo conocía yo sola. Pues, claro. Es una preguntita. Sí. ¿Esas tangas de cuero de cabra son de helito? Sí. Y el helito se hace con la tripa del mismo animal porque se de más. ¿Podemos dejar de hablar de tangas de cuero de cabra? ¿Con helito de tripa? ¿Con helito de tripa? La situación es que un loco nos ha secuestrado. Dios, ¿sabrá? ¿Con qué propósito? Mira, voy a llamar al mayordomo y parar todo esto. Ay, sí, sí, venga. Me llamaban los señores. A ver, ¿usted cree que todo esto entraña algún peligro? Mire que yo padezco del corazón, ¿eh? Sí, eso sí es verdad. Es que la sangre no le bombea de la cintura para abajo, ¿sabes? A ver, a ver, una cosa. ¿Usted cree que todo esto entraña algún peligro? Mire que un pobre anciano como yo le puede pasar algo. Lo que va a suceder esta noche aquí le puede devolver la virilidad o... matarle. ¿En serio? Es el bandito. ¿Y si nos arriesgamos? Ni de coña. Puedo morir. Sí, pero ¿y si vives qué? Lo que nos íbamos a divertir con el soldadito de maniobras todas las noches. Mire, yo me quiero marchar de aquí. Oiga, ¿que me puede pasar algo? A ver, pero podríamos llamar a una ambulancia en caso de accidente, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, pues ya está, servando, ya está. Pues no, no está. A mí no me tranquiliza que podamos llamar a una ambulancia y más porque vivimos en un mundo en el que una pizza llega antes a tu casa con una ambulancia. ¿Y servando? Coño, tú siempre poniendo el contrapunto optimista. Oiga, mire, vaya usted a hablar con su jefe y le dice que yo quiero marcharme. Me temo que eso no va a ser posible. ¿Cómo? Verá, mi jefe ha salido. Es que él tiene unos perros en una casa que tiene en la cumbre y va cada día para echarles de comer. Ah, que su jefe tiene una casa en la cumbre. Sí, sí, tiene una casa hecha de adobe. ¡Ay! ¿El adobe qué es? Son unos ladrillos hechos de barro y paja. ¿Hay ladrillos así? Bueno, por ejemplo, en África hay muchas tribus que construyen sus casas con excrementos. Mira tú, y después hay gente que dice que en España las casas son una mierda. ¿Podemos concentrarnos, por favor? Vamos, eso de que no podemos marcharnos. Verá, mi jefe es un hombre muy obsesivo y por orden suya he estado grabando la vida de cada uno de ustedes durante meses. ¿Qué? ¿Qué nos has estado grabando? Sí, sin que ustedes se enterasen. Mañana, tarde y noche. ¿También por las noches? Oiga, esa pertenece a nuestra intimidad, caramba. ¿A ti qué pate da, Servando? Si tú apenas puedes dormir. Bueno, ¿y de lo otro? Nada de nada, ya se lo digo yo. Panca, este hombre no tiene por qué enterarse de nuestras intimidades. Pues es que se entere, coño. Es que se entere todo el mundo. Eres un soso en la cama, Servando. Y tú haces una película porno y te sale para todos los públicos, coño. Bueno, mira, me da igual. Oiga, yo me quiero largar de aquí. ¿Me va? Mi jefe no le va a dejar, se lo digo en serio. ¿Cómo que no me va a dejar? Pues eso es un delito. Ya, pero es que él es un hombre muy poderoso. ¿Ah? De todas formas, solo tienen que averiguar el secreto que todos saben menos uno de ustedes. Dale, qué pesado. Mira, ¿y no nos puedes dejar dar una pistita o algo? Que es que estamos un poco despistados. Bueno, a ver, sí, sí podría decirles algo, pero la verdad es que si me escucha don Sebastián, me mata. ¿Qué pista es? Chona, el secreto se refiere a ti. Bueno, mire, el tipo que viene a continuación, nuestro invitado, ese quedó con una atascada, dando palmas hasta. Le digo que el hombre que viene a continuación, el actor, es un tipo sensacional, es extraordinario. Nosotros ya teníamos referencias de él por Quino, por el director, que nos decía, bueno, cuando conozcan a este hombre van a alucinar. Es un tipo... Bueno, es que lo conocen todos también. O sea, todos los que están en el teatro lo conocen porque lo han visto desde niño en televisión y le da todo, al cine, a la televisión, al teatro. Ahora está con una obra súper interesante de la que nos va a hablar. Es que le diría que es el niño de la historia de la tele más bonito que hemos tenido. ¿Recuerdan Verano Azul? ¿Recuerdan a Javi? ¿Recuerdan esos ojos y esa cara? Pues ahora, mejor todavía. ¡Juan Juartero esta noche en En Otra Clave! ¡Aplausos! 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 Mira, me hace mucha gracia porque enamoras a todo el mundo. O sea, bueno, las de la primera fila están derretidas. El marido le acaba de dar un pellizcón. ¡Mira las otras! ¡Pero qué enteras son de verdad! No, pero que consigas conquistar el corazón de todos. Porque bueno, sigues manteniendo el encanto de ese niño dulce de la tele, de Javi. Esos ojos y esa cara. Y ya te digo, es un niño que conquistó a todo el mundo. A las niñas, a los niños. Pues es que no evoluciono, sigo igual. Muchas gracias. Te lo agradezco. Por dentro no, te puedo asegurar que no. Te lo agradezco. Por dentro mejor seguro. Sí, hay que cultivarse. Pero bueno. ¿Qué tal la experiencia, Juanjo? Te hemos tratado bien. Me lo estoy pasando de maravilla. Como todo el público, de verdad, es una locura. Y no decía que eras un tío súper responsable. Y me consta porque hasta ahora que te acabo de presentar tenías el papel en la mano. Sí. No sé si te costó mucho estudiártelo, si te lo han puesto fácil. Bueno, hay que estudiar. Y sobre todo que estoy con compañeros que llevan mucho tiempo haciéndolo, que lo hacen de maravilla. Y bueno, a ver qué tal. Pero bien. Vende robot. Vende robot. Que es la nueva obra que estás haciendo. Por favor, si van a Madrid, visiten el teatro. Vean la obra. Pues espero que sí. Vamos a estar en el teatro del canal ahora el martes que viene y un mes toda la Semana Santa y mucho más tiempo. Y espero venir por aquí también con robots a que la veáis. Pues apuntado queda porque en este teatro se hacen muy buenas cosas y se contratan muchas cosas. Así que, Juanjo Artero, pásatelo bien que lo pongo contigo. ¡Vamos! ¡Vamos a verlo, venga! ¡Shh! ¡Marrero! ¿Qué? ¿A ti te quería llover? Pues mira qué suerte. ¿Me estás viendo? ¡Esta es tu última oportunidad! No entiendo por qué vine... ¿No lo entiendes? Como sabía que no lo ibas a entender, te lo he escrito para que lo tengas clarito, clarito. Mirá. Última oportunidad. ¿Te ha quedado claro ahora o qué? ¡Qué última oportunidad! Oye, ¿entonces qué? ¿Anoche te llovió en la laguna? Sí, estábamos ya de... A mí me gusta el sol, pero sí llueve también muy bien. Bueno, pues este es el set donde vamos a hacer la entrevista, Juan. Genial. ¿La entrevista me la haces tú o no? No, yo no. La va a ser la persona que está encargada de ello. ¿Quién es? Se llama José Marrero. ¿Qué hace la centralista siempre? Sí, normalmente la hace él. Me refuerza un montón y intenta que... La verdad es que no tengo muy buenas referencias de él. Que hace las entrevistas un poco raras y unas preguntas un poco extrañas también. A ver, ¿él intenta hacerlo lo mejor posible siempre? ¿Está siempre jugando a favor? Es necesario 100% que haga la entrevista. Podemos prescindir de ella. Yo preferiría no hacerla, de verdad. Además, así me puedo centrar en la escena, que es la primera vez que vengo y tengo que estar centrado ahora con la escena y... No, sí, sí, lo entiendo perfectamente. No te preocupes que yo, de verdad, que si no quieres hacerla, se lo digo y la cancelamos y ya está. No te preocupes, ¿vale? Que yo se lo digo. Oye, a mí me parece muy bien que la empresa me exija, pero yo también puedo exigir a la empresa, ¿no? Mira, José, escúchame... No, escúchame tú a mí. Por lo que yo estoy cobrando aquí, no voy a estar todo el día. O sea, yo no voy a estar aquí a disposición a los Lailo, no. Yo a las 8 cierro el chiringuito. Si no hemos terminado, es tu problema. ¿Sabes cómo? Mira, Marrero, iba a hablar con dirección, pero te lo digo ya. Juanjo no quiere grabar contigo. No quiere grabar conmigo, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta? Ya está. ¿Cómo que no le gusta? Lo que sé es que hoy vas a salir antes de las 8, que lo sepas. ¿Cómo que no le gusta si ni siquiera me conoces? Claro, es que no me conoces. A lo mejor si me conociera un poquito, yo creo que él... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado, te venía a saludar nada más. Nada, ¿me podrías firmar un autógrafo? Claro. ¿Sí? Ay, gracias, me encanta. ¿Cómo te llamas? José, José Marrero. ¿Tú eres José Marrero? Yo soy el que iba a hacer la entrevista, que al final no... Oye, lo siento muchísimo, pero... No, que va, no pasa nada, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Bueno, que si tú quieres, lo hacemos. Si tiene... La verdad es que necesito repasar el texto. Ah, vale, vale. En realidad, ¿sabes lo que te digo? Que yo venía porque me hace una ilusión, o sea, te admiro. O sea, para mí, de verdad, a lo mejor no se me nota, pero no me creo que esté hablando con Javi de Verano Azul. Tú tienes una verdad que no tienen otros actores. ¿Cómo haces tú para tener esa magia que tienes? ¿Cómo lo haces esto? Pues nada, supongo que estoy estudiando y trabajando mucho. Aquí tienes el autógrafo. Me encantado. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión. Que si necesitas agüita, chocolatina... Estoy servido, muchísimas gracias. ¿La entrevista al final quieres...? Prefiero que no, por favor, José, que tengo que repasar. Déjame repasar. Venga, gracias. Y encantado, ¿eh? No, el placer es mío. Hasta luego. Juanjo, ¿te traes unas papitas arrugadas por si te apetece...? ¿Te apetece? No, de verdad, te lo agradezco, pero acabo de cenar. Esto de postre va muy bien también, ¿eh? Es que no tengo hambre. Lo que quiero es repasar el texto para no salir nerviosos a la escena. Ay, perdona, perdona, perdona. Venga, gracias. Y perdona que esté yo también nervioso, porque tú estás acostumbrado porque te ves todos los días, pero yo no veo todos los días al capitán del barco, esa serie que yo veía tanto. ¿Cómo haces tú, por cierto, para aprenderte los guiones? ¿Cuánto tiempo tenías? Bastante, una o dos semanas. Búho de sobra para ti, ¿no? Porque tú tienes pinta de... Qué pena que no tengas un huequito para la entrevista. ¿No tienes...? Lo siento, de verdad, tengo que repasar. Bueno, si tal me avisas tú, ¿vale? No te preocupes. ¿No quieres? No quiero, gracias. Oye, ¿de verdad qué haces? Te vine a traer agüita o algo, porque si... No quiero, te lo agradezco. Te estaba mirando y digo, qué suerte tengo, porque mucha gente te ve en la tele, pero no te ve preparando el personal. Lo siento, uy, uy, tengo que ir al baño, lo siento, venga. Oye, que vaya muy bien, que vaya muy bien, que a ti te va a ir bien, porque tú con la misma haces del dueño de la cafetería Reyes y el del comisario. ¿Me devuelves la mano que tengo que ir al baño? Sí, sí. De verdad que no puedo más. Ay, perdón. Hasta luego. Mira, la entrevista al final no... No puedo, no puedo. Gracias a él. No puedo, de verdad. Si necesitas papel higiénico o lo que sea, yo estoy por aquí. Juanjo, 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 perdona, Juanjo. Perdona, una cosita. Una cosita, pase, pase. Que como antes comentaste que estabas un poco nervioso y tal, se me ocurrió traerte una masajista para que entraras en el escenario... Tú no te mereces menos, ¿eh? Tú no te mereces menos. A ver, lo agradezco, pero no es necesario. Muchas gracias. Mire, es que yo vengo de muy lejos a hacerle un masajito en los pies. Ella hace unos masajes en los pies brutales, ¿eh? Señora, de verdad que se lo agradezco, pero es que ahora no tengo tiempo. Sí, déme, déme, déme un momento. Que no, de verdad, a ver, a ver, a ver, a ver, que el que no quiero masaje, que no, ¿eh? No tengo tiempo, de verdad, ¿eh? Te quedas bien, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, ¿eh? Vamos a hacer la entrevista. ¿La entrevista? Sí, vamos a hacer la entrevista porque necesito aprenderme el guión y si no, no me lo voy a aprender. Yo prefiero que estudie. No, no, yo prefiero hacer la entrevista porque si no, no voy a poder estudiar y va a salir mal. ¿Te parece? Bueno, pues nada, si tú. Pero porque tú quieres. Si tú quieres hacerla, lo hacemos. Pues, pues vamos allá, vamos a hacer. Muchas gracias. Venga. Vale, mire, me gustaba más cuando hacía el chanquete. No sé cómo te las apaña, pero al final hacen la entrevista. Fue el que me lo pidió. Deja, chiquia. A ver, todo el mundo a su sitio, por favor, comenzamos ya con la entrevista. Juanjo, cuando puedas, por favor. Sí, sí. Vamos, mable. Venga, comenzamos ya, ¿vale? Vamos allá. Gracias, venga. Qué bueno. Y esta noche, en el backstage de Notra Clave, una estrella del cine, de la televisión y del teatro. Con ustedes, Juanjo Artero. Un aplauso, equipo. Por favor. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, expectante, expectante. Ay, perdón. Nada. Perdón. Perdón, perdón, no me maten. Vamos a tener que parar. José. Lo siento. Me sabe mal, ¿eh? Pon el móvil en silencio. No, sí, es la alarma. Es que son las ocho. Sí. Como que, te lo dije antes. Y esto ya está a las ocho. O sea, la empresa exige, pero yo también. Te dije que hasta las ocho, Walter. José. Ni un minuto más, ni un minuto menos. José. Juanjo, pues... Vamos a tener que cancelar la entrevista. O sea, después de toda la lata que ha dado el tío, ahora esto. Yo de verdad que... No sé qué hacer siquiera, ¿eh? Tú no sabes lo que hacer. Pues vamos a ver de aquí, no sé a qué vuelva, ¿eh? Yo no lo soporto más. Vamos, de verdad. Esto. Me parece buena idea. Gracias. Gracias. Pon un bar en tu vida. Lo ves, Armando. Los domingos también sirven para ir a dar paseos, no solamente para ir a ver el fútbol, chico. Sí, sí, ya lo veo. Que te pasas todos los fines de semana con el fútbol. Es que no te pierdes ni un partido. Y así no podemos seguir. Ya. Bueno, sé que hoy has dado un paso adelante. Y has pasado del fútbol. ¿Ves? Es que no me gusta ser dura contigo. Toma, gol, 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 ah, 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 perdón. ¿Se puede saber qué hace? Eh, yo nada, que... O sea, no me puedo creer que te hayas traído la radio por el dichoso fútbol. A ver, cariño, sí, pero es que era un partido importantísimo, vital, ¿eh? Y hemos conseguido un gol, ¿sabes cómo? Gracias al VAR, ¡viva el VAR! ¿Al VAR de la esquina? No, al VAR, es que el VAR con V, no sabes lo que es el VAR. Pues es algo maravilloso, un V invento para ayudar al árbitro. No, cuando se equivoca, ¿eh? Pues le avisan, ponen el pinganillo, él hace el gesto del VAR. Entonces le ponen la jugada, incluso se la repiten, y así no la cagas, maravilloso el VAR. O sea, que el fútbol no era lo suficientemente ridículo que encima ahora le ponen el VAR. Pero, ¿por qué dices que el fútbol es ridículo? A ver, así los resultados van a ser más justos, es una maravilla. Lo que me faltaba. O sea, si en la vida no hay justicia, ¿por qué tiene que haberla en el fútbol? Pero, mi amor, ¿por qué dices que en la vida no hay justicia y justicia? Porque si la hubiera, tú no estarías escuchando el fútbol mientras paseamos. Ya, y tu madre no viviría con nosotros. ¿Cómo dices? No, 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 que estoy un poco cansado, que es que no entiendo muy bien lo que me estás diciendo, es eso. Mira, lo que te estoy diciendo es que la verdad, lo justo, es relativo. Una mosca, por ejemplo. Una mosca. Sí, una mosca se cuela en un vuelo que va de Canarias a Madrid. ¿Qué pasa cuando llega? ¿Cuando llega la mosca? Pues no sé, que hace mucho frío y se mosquea. No, a ver, desde su punto de vista, ella no se ha movido del sitio. Según la mosca, ella sigue en Canarias. ¿Quién tiene la razón? Pues mira, cariño, no lo sé. Yo la verdad es que no soy ningún especialista en viaje de moscas. Sí tuve una experiencia una vez con una mosca en un avión y yendo a Madrid, además, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que cuando llegamos había un montón de moscas ahí con pancartas dándole la bienvenida. Era una mosca goda y debía ser su familia. Vale. Se terminó. Está claro que no quieres entenderme. Que sí, que era una broma, cariño, que te quiero, me gusta pasear contigo. Quiero todo lo que sale de tu boca, ¿eh? Todo lo que te rodea lo quiero. A mi madre, ¿no? ¿Cómo que a tu madre, no? ¿Por qué? Dijiste que no querías vivir con ella hace un momento. No, 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 yo no he dicho eso, no me has entendido bien. No te he entendido perfectamente. Pues yo creo que no, porque no he dicho que no quiera a tu madre. De acuerdo. ¿Qué te parece si pedimos el bar? ¿El qué? El bar. ¿Qué haces? ¿Qué haces del bar? Mi amor, ¿por qué dices que en la vida no hay justicia y justicia? Porque si la hubiera, tú no estarías escuchando el fútbol mientras paseamos. Ya, y tu madre no viviría con nosotros. Y tu madre no viviría con nosotros. ¿Y bien? A ver, no tengo ni idea de cómo has hecho eso, la verdad, pero... ¿Lo he hecho con el bar? Una mierda el bar, hombre. Ah, vale, pues parece que estamos llegando a las mismas conclusiones. A ver, yo he dicho y tu madre no viviera con nosotros, ¿no? ¿Y qué? Bueno, pues que no quería decir que no quiera a tu madre. Sencillamente, pues estaba hablando de un futuro, un futuro improbable. Vale, vamos a ver, futuro improbable. Está claro que tú lo que querías decir, en realidad, es que... ¿Se puede saber qué haces? ¿Quién? ¿Yo? Eh, nada, a hablar de tu madre, ¿te refieres? ¿Qué acabas de hacer? Eh, ah, sí, pues cuando te he dicho lo de tu madre te está diciendo que era un futuro improbable. No, le acabas de mirar el culo a la chica que acabas de pasar. ¿Qué culo? ¿El que acaba de pasar delante de ti que te has quedado mirando como un tonto? Yo, pero qué culo ni qué culo, que yo no he visto a nadie, pero si no ha pasado a nadie, porque estaba hablando contigo y yo solo tengo ojos para ti, cariño. O sea, que no has mirado el culo. Que no, que no, pero ¿cómo voy a mirar el culo? ¿Pero por quién me tomas, hombre? Vale. Estábamos hablando, nada más. Muy bien. Oye, a ver si ahora te vas a enfadar por una tontería que además no te mosquees, que vas a parecer una mosca en Madrid. Un momento, por favor, que me están chivando algo. ¿Chivando quién te chiva? ¿Qué pasa? Vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? Pedir el bar. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿No dices que no le miraste el culo? Vamos a verlo. ¡Uy, va! A ver, yo no sé... ¿Dónde narices están grabando? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué pasa? Esto por mirarle el culo. Y esto por negarlo. No me lo puedo creer. Oye, ¿sabes qué? Me está gustando a mí esto del bar, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? A mí me parece una mierda el bar. ¿En serio? Un par de amigos imaginarios. Te digo la verdad, Fer, o sea, yo no entiendo qué hacemos en esta casa. Chaque Armandito, no te comamos la cabeza con eso, hermano. Ya te lo dije, esto es para un currito todo guapo. Ya, pero es que tus curritos todos guapos nunca terminan bien. Hermano, en esta casa nos van a pagar una pasta todo crazy por interpretar a dos personajes. ¿A los dos? A los dos, sí. Necesitaban dos actores, ¿sabes? Pero si tú no eres actor. Vale, pues ya lo sé, mi niño. Pero me hace falta la pasta y no me quites la ilusión tampoco, ¿sabes? Ay, mi madre. Y a ver, ¿quién nos va a contratar? ¿El tío que nos abrió la puerta? Sí, sí, un colega de... Mira, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Yo soy Juan. Hola. Y este de aquí es mi amigo Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Son los actores, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, yo soy actor, pero él... Pero él también. Él y él, o sea, los dos somos unos actorazos. Mi colega y yo, Armando y Fer. ¿Y yo soy Fer? No. ¿Por qué no? ¿Tú me vas a decir a mí ahora quién soy yo y quién no soy o qué? Pues sí. Les hemos contratado para que se hagan pasar por unos amigos nuestros. Así que a partir de ahora, tú serás Charlie y tú serás Bobby. Ah, vale. O sea, que quieren que interpretemos a unos tales Charlie y Bobby. Sí, solo que hay una cosa. ¿Qué cosa? Charlie y Bobby no existen. Ah, bueno, si se me cambió toda la peluca. A ver, mira, mira, te lo explico. Cuando éramos niños, pues le cogimos la moto a mi padre y la pusimos en marcha. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, que estampamos la moto contra el muro de una calle. Y lo que hicimos fue echarle la culpa a Charlie y a Bobby. Eh, que no existe. Eso es. Dijimos que fue Charlie y Bobby los que estamparon la moto. Yo, pues fuerte, chiquillo, ruine eso, ¿no? Que no existen, Fer. ¿Cómo que no? Si le estamparon la moto al padre de este hombre. No, no, no. Es mentira. O sea, no son de verdad. Mira, a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Hemos dicho y le hemos echado cada vez que le cagamos en algo. Por supuesto, le echábamos la culpa a Charlie y a Bobby. Que nunca nadie los ha visto, pero todo el mundo piensa que existen. Incluidas nuestras mujeres, ¿sí? Vale, toda la vida. Dios. Eso sí que son colegas de verdad, hermano. Que no existen, Fer. ¿Cómo que no? Si lo conocen hasta sus mujeres, hermano. Que no, muchachos. Que son mentiras. Que las historias las conocen nuestras mujeres porque se las hemos contado nosotros. Y porque algunas veces los hemos utilizado para escaparnos, para hacer algún plan. Lejos de nuestras esposas. Vale, a ver, ¿y qué pintamos nosotros aquí? A ver, queremos... Queremos escaparnos a Madrid, ¿sabes? Una semanita, la capital del reino, para desconectar de todo. Pero una semana es demasiado tiempo. Ya, porque siempre vamos un fin de semana. Así que se nos ocurrió, para ser lo más creíble, decir que a Bobby lo van a operar en Madrid. Y que nosotros vamos para allá a acompañarlo toda la semana. Y para ser lo mucho más creíble, dijimos que Charlie y Bobby venían a esta casa para irnos todos juntos para Madrid. Así que hoy los van a conocer nuestras mujeres. Vale, ¿y dónde están? ¡Que es mentira! ¿Y entonces quién se va a Madrid? A ver, hey, muchachos. Solo nosotros. Nosotros queremos que ustedes se hagan pasar por ello, para que mi mujer Luisa y la mujer del Carmen, no sospechen nada y no piensen que llevamos años engañándole. No, no se preocupen. Aquí hay talento suficiente para interpretar a Charlie. Hermano, no te preocupes. Tú dime, ¿cuándo llegan los colegas? En serio. ¡Fer! ¡Fer! ¡Que no! ¡Céntrate, céntrate! ¡No existen! ¡No existen! ¿Vale? Estamos aquí para interpretarlos. Tú vas a ser de Bobby y yo de Charlie. Vale, vale. Pues yo soy Bobby y quien tú quieras. Eso. Pero ¿sabes qué te digo? Que no conocimos a esta gente de nada. Y si vienen las mujeres de ellos, empiezan a preguntarnos cosas ahí y no sabemos responder. A ver, tranquilos. Vale, esto va a ser algo muy corto. Hemos quedado aquí en mi casa, porque vamos a salir directos para el aeropuerto. Claro. ¡Vaya, vaya! Por fin vemos a los famosísimos Charlie y Bobby. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy Luisa y ella es Carmen. Yo soy Charlie. ¡No! 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 No eres Charlie. Yo pensaba que sí, pero no. Eso es que soy Bobby. No sabes quién eres. Claro que sabes quién eres. Claro que sabes quién eres. Lo que pasa es que es un bromista. Es un bromista. Yo soy Charlie, encantado. Entonces lo ves. Yo soy Bobby. ¿Cómo es Bobby, verdad? Claro. Es que ya entienden las historias que le hemos contado. Claro, claro. Es que yo soy la leche, ¿sabes? A mí me llaman para contratarme para las fiestas y todo, ¿sabes? Oye, pues Bobby, yo te veo muy bien. Pues tú no estás nada mal tampoco, ¿sabes? ¿Cómo? No, a ver, me refiero que para necesitar una operación yo te veo muy sano. Ah, claro. Eso, eso, claro. Sí, sí. No, no. Lo que pasa es que no es una operación grave. Pero Rafa nos dijo que era muy importante, que por eso tenían que ir todos juntos. Y lo es, y lo es, y lo es, ¿verdad, Bobby? Sí, verdad, verdad. Claro, hermana, es importante para mí, para mí. Pero para Charlie no, porque a Charlie no le importan mis cosas, ¿sabes? Eso no es verdad. Eso no es verdad. A mí sí me importa mucho. Lo que pasa es que yo no quiero que se ponga nervioso porque es un poquito hipocondriaco. Ah, eso es verdad. Tengo hipo, pero frecuentemente. A ver, lo de Bobby, lo de Bobby es grave. ¿Por qué es grave? Lo de Bobby es grave, pero bueno, no demasiado. Y por eso quiere que estemos con él, ¿vale? Por eso vamos a acompañarlo todos para apoyarlo. ¿Y qué es lo que tienes, Bobby? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo, pero tengo, ¿sabes? Tengo que... Me cuesta decirlo. Le cuesta decirlo. Claro. Almorranas. ¿Cómo? Muchas almorranas. Tiene tantas almorranas que le está fallando la función del ano. Por eso digo que es una operación importante, pero tampoco es de vida o muerte. Bueno, hermano, si no cago, yo creo que es pa' morir. ¡Que me calles! Es que Bobby a veces pasa muchos días sin poder ir al baño. Y claro, emana unos gases irrespirables por el resto de su cuerpo. Sí, ha sido muy duro para él. Durísimo, durísimo. Pero por eso estamos aquí nosotros, para apoyarnos, ¿verdad? Ya, vaya. Lo siento, suena fatal. Sí, la verdad es que suena que es algo que no sea muy fácil con lo que convivirla, ¿verdad? Qué va, qué va. Si a veces abro la boca pa' voltezar y se me sale todo el pestazo que parece que me tiró un peo, ¿sabes? Pero es de todo lo que está ahí acumulado y la presión. Bueno, bueno, mejor vamos a ir cogiendo las maletas, ¿vale? Y ya nos vamos rumbo al aeropuerto. Venga, sí, que no hay tiempo que perder. Venga. Venga, les ayudo. ¿Vienen, chicos? Sí, vamos, que nosotros tenemos las maletas en el coche. Opa, ya. Con que tú eres el famoso Bobby. A ver, sí. Ese soy yo, Bobby, Bobby. Ay, es que Luisa me ha hablado mucho, mucho de ti. Luisa, pero mis colegas son Rafa y Juanito. Ay, Bobby, no te hagas el tonto que te vi saliendo del hotel. ¿Qué hotel, hermano? El Hotel Capitol. Te cogí justo cuando salías con ella de la mano y la besabas. ¡Oh! Vale, vale. ¿Cómo? A ver, tú estabas lejos, yo no vi que eras tú, no vi tu cara, pero Luisa me dijo que eras tú. Yo sé, hace ya tiempo que ustedes tienen una cosita que me lo contó ella. O sea, que Luisa te dijo que ella y yo estamos enrollados. Que sí, que Luisa me contó que lleva tiempo ya, unos años, engañando a Rafa contigo. ¿Con Bobby? ¿Sí, contigo? Sí, conmigo, con Bobby, con Bobby, conmigo, sí. ¿Y por qué te dijo eso, Luisa? No te preocupes, Bobby, de verdad que somos buenas amigas, yo le guardo el secreto. Vale, porque me veo más tranquilo, ¿sabes? Oye, Carmen, cariño, ¿has visto mi chaqueta azul? Ay, Juan, que no pierdas la cabeza porque la llevas pegada. Voy a mirar. Hermano, quédate aquí un momento. ¿Qué pasa? No te estarás poniendo nervioso, ¿no? Mira que todo está saliendo muy bien. Bien, bien. Tu mujer me acaba de soltar un rollo que flipa, hermano. ¿El qué? Sabes yo, que Luisa le está poniendo los cuernos a su marido. ¿Cómo dice? ¿Con quién? Con Bobby, hermano, con Bobby. ¿Con Bobby? Pero si Bobby no existe. Bueno, pues yo no sé, hermano, pero me estoy volviendo todo loco. ¿Ya qué hago? No, a ver, tranquilo, no hagas nada, ¿vale? No hagas nada. Bobby no existe. Debe haberse inventado esa mentira para no contarle la verdad a Carmen. Sí, sí, pero mientras tanto se la está pegando con otro. Y aquí es que va a salir catado soy yo, hermano. Mira, Juanito, que yo veo que la cosa se está liando mucho por aquí, ¿sabes? Y me rojo. No, 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 no. Tú no te vas a ningún lado o no cobras ni un euro, ¿vale? A ver, tranquilo. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy para adentro y termino con la maleta. Y ya nos vamos directamente al aeropuerto y podrás olvidarte de todo este lío. Vale, pero me estoy sintiendo un poquito más, ¿sabes? Yo voy a ir al baño. ¿Al baño? Yo creo que es la enfermedad esta que tengo delante. Pero si es mentira. Pero, pero, será mentira, pero la suerte. Dios, lo que tú quieras, pero me voy para el baño, hermano. Está adentro, está buscando una chaqueta. ¿Sabes que yo no sé dónde está? No, 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 espera, espera. No me beses. Mi mujer no puede ver. Es que no puedes esperar unas horas. Lo siento, que fue un arrebato. Por cierto, ¿por qué no me habías dicho que Carmen nos vio saliendo del hotel? ¿Cómo sabes eso? Da igual, cómo lo sé. La cosa es, ¿qué sabe Carmen? No te preocupes. No sabe nada. Ella se piensa que engañó a Rafa con Bobby. ¿Con Bobby? Bueno, eso es una locura. Ah, bueno, pero es que no se me ocurrió nada. Y como no le conocíamos, es que me pilló desprevenida. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Pero, coño, Luisa, es que Bobby, Bobby... Ya, ya, pero ¿cómo iba a saber yo que tenían que operarlo y que vendría aquí? Vale, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo me voy con ellos para Madrid. Y cuando estoy allí, finjo que me llaman del trabajo por una urgencia y me reúno contigo en Galicia. Ay, qué ganas tengo, una semanita juntos. Ya tengo los billetes. Venga, vamos. Chacho, 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 chacho... ¿Qué es esto que es? ¿Dónde nos metimos nosotros? Pero... Bueno, ¿qué? Fer, ¿cómo va? Chacho, Armandito... Me va a petar la cabeza, hermano. Ya, la verdad que se está complicando un poco, ¿eh? ¿Un poco? ¿Qué? Un poco, Armandito, un poco. Chacho, que Luisa... Luisa se está acostando conmigo, hermano. ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? Yo no, yo no, yo no. Yo no, fue Bobby. ¿Pero que Bobby no existe? Sí, pues, va a no existir. Luisa y él se están dando homenajes de vez en cuando, ¿sabes? ¿Que no existe? Chacho, pues, por eso. Como Bobby no existe, pues, va al marido de la otra a sustituirlo, hermano. ¿Cuál? Sí, hermano. Que Juanito se lo estaba pegando a la mujer con Luisa. Y la mujer lo vio salir a lo todo justito del hotel, pero no lo reconoció. Y entonces ella va y le dice que estaba conmigo. ¿Contigo? Con Bobby. ¿Qué? Mi madre, esto es para cagarse. Ah, hablando de eso, hermano. Ah, me voy al baño porque, ah, me estoy poniendo fatal de lo mío, ¿sabes? Vaya, Bobby y Charlie juntos. Mira, esta es con la que estoy yo, ¿sabes? Bueno, no, Bobby. Bueno, no, el otro, ¿sabes? El marido de la... ¿Decías algo? Sí, sí, claro que decía, sí, hermana. Que tú le dijiste a tu amiga que yo estaba contigo, pero tú estabas con el marido de ella. Bueno, todos tenemos cosas que esconder, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que todos tenemos cosas que esconder? Tú me dirás. Bueno, por lo menos tú tienes algo que esconder, ¿no, Charlie? ¿Cómo que yo tengo algo que esconder? Claro, tú eres Charlie, yo soy Bobby. ¡Ya lo sé! Perdona, ¿qué tengo que esconder yo? Dímelo tú, semental. Ay, ya. Bueno, tú puedes llamarme Charlie solamente. No, perdona, ¿qué tengo que esconder yo? No hace falta que te hagas el tonto, Charlie, lo sé todo. Ah, ¿qué? ¿Lo sabes todo? Sí, te vi saliendo del restaurante con Carmen. Ah, con Carmen. Que Carmen, que Carmen, que Carmen. Espera un momento, ¿Carmen? Carmen, la única Carmen que conozco, la mujer de Juan. Mira, entonces la otra también se la está pegando el marido contigo. Perdona, Ina. Mira, ¿qué me viste haciendo con Carmen? Ah, poca cosa. Unas manos cogidas, un brazo pasando por la cintura, unas bocas que se acercan, un beso apasionado. De primeras no te reconocí, pero Carmen me dijo que eras tú. Ya, sí, bueno, bueno, yo, es que, o sea, que tampoco es una cosa que... Ay, no tienes que fingir nada, Charlie. Yo sé que ella lleva tiempo ella engañando a su marido. Y me ha dicho que eres un auténtico su mental. Uno hace lo que puede. Pero... Ay, 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 ¿cómo pudo Carmen contarte algo así? No te preocupes, Carmen es mi mejor amiga. Y sabe que yo nunca revelaría sus secretos. Ni tú tampoco, ¿no, Bobby? Tú no te preocupes, hermana, que yo no sé ni cómo contar esto, ¿sabes? Ah, cariño, mira, necesito que me dejes la llave del candado de la maleta para meter estas medicinas, por si acaso. ¿Yo guarde la llave? Bueno, yo lo busco. Vale. Sí. Muy bien, muchachos, todo está saliendo a pedir de boca. Sí, de boca, pero de boca con boca. Y... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Luisa, me acaba de contar que Carmen le está poniendo los cuernos a su marido, tu amigo, Juan. No me diga, ¿con quién? Con Charlie. Pero si Charlie no existe. Mira, ¿y Bobby? Tampoco. ¿Y por qué siento que me tengo que operar de almorranas? Charlie no existe. ¿Le habrá contado esa mentira para no decirle la verdad a mi mujer, a Luisa? Mira, 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 esto es un lío de mil pares, ¿vale? Así que mejor que lo dejemos aquí. Fer y yo nos vamos. No, 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 no. Que ahorita vamos a salir al aeropuerto y estamos a punto de marcharnos. Ustedes, pues, cobran y se olvidan de este lío. ¿De acuerdo? ¿Todo bien contigo, Bobby? No te creas, hermano. Una gana de operarme. Yo quiero ver. Voy a ir al baño. Sí, sí, el baño está por ahí. Yo voy a ir a buscar las maletas para irnos ya, ¿vale? Sí. Venga, bueno. Venga, Fer, vámonos al baño. No, no, espera, espera, espera. Espera, que tengo un presentimiento. ¿Pero qué dices? Pon aquí conmigo, hermano. ¿Pero qué haces? Ay, espérate, escúchate. Ay, ay, mira. ¿Quién? Tú ven, te lo dije, hermano. Oye, escucha. Espérate, espérate, mujer. ¿Por qué no me dijiste que Luisa nos había visto salir del restaurante cuando estábamos tú y yo juntos, hombre? ¿Quién te ha contado eso? Eso da igual, eso da igual. La cosa es que lo sé. Pero la cosa es que sabe Luisa. Que Luisa no sabe nada. Lo que pasa es que vino y me dijo que me había visto saliendo de un restaurante besándome con un hombre y le dije que era Charlie. ¿Charlie? Pero eso es una locura, caray. Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que ¿qué días quisiera? Que le dijera que me estaba liando con su marido. Yo qué sé. Me vino Charlie a la cabeza. Nunca lo habíamos visto. Fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, bueno, bueno. No perdamos la calma. No perdamos la calma. Ahora vamos a arreglar todo esto. Ahorita vamos a ir a... Nosotros nos vamos al aeropuerto. Nos vamos a Madrid. Y cuando yo esté en Madrid le voy a decir que me llamaron del trabajo porque es una urgencia y después nos vemos tú y yo en Barcelona. Ay, que ya tengo el billete. Que no queda ya nada para estar una semanita junto. Ay, mi madre Fer, esto es un lío. ¿Qué lío, hermano? Esto es Sodoma y Gomorra. No hay ningún problema, claro. Bueno, pues ya estamos listos. ¿Y dónde están Bobby y Charlie? Aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estábamos en el baño, ¿sabe? Yo que ustedes no entraba ahora. En una semana no entren, vamos. Cariño, aquí tienes la llave. Ay, gracias, cariño. Mira, buen viaje. Y pórtate bien. Sí, bienísimo. Se van a portar bien. ¿Qué quiere decir? Que todos nos vamos a portar bien. Claro, claro, hombre. Obviamente nos vamos a portar bien. Si vamos a estar del hospital al hotel. ¿El hotel está lejos? Bueno, lejos, lejos. Opa, en la península está todo cerca. Claro, en tren, digo, en metro, quiero decir, claro. Bueno, pues mucho cuidado. No te vayas a olvidar algo importante. ¿Llevas la documentación? Sí, llévate el pasaporte. No vayas a ser que es independencia de la Taluña. Que te calles. Pues nada, mira, vamos porque si no vamos a llegar tarde, ¿vale? Sí, sí, venga, vamos a darnos prisa que lo mismo nos vemos todos en el aeropuerto. Chaco Armandito, hermano. Qué duro es el oficio de actor, ¿sabes? Ay, madre, es que en la profesión de actor hay mucha competencia. Yo, pues estos cuatro son unos máquinas que no ven. Bueno, vámonos, vámonos. La historia del primo urbano. Bueno, Carmen Rosa, el caso es que cuando mi padre murió, mi madre y yo nos quedamos solos. ¿Pero por qué me estás contando esto ahora? Hombre, pues porque es importante para mí. Escuche un momento. Ahora lo verás. El caso es que al yo quedarme solo con mi madre, pues me convertí de repente en el hombre de la casa. O como ahora ya no. Lo que pasa es que, bueno, tú como hombre, pues tampoco has que cumplas mucho, ¿eh? Ni el sábado. Como que yo no cumplo ni el sábado. Pues tú no has oído eso. El sábado por la noche, en tu casa o en el coche. No, no lo había oído. Y déjese de tonterías, de verdad, que esto es importante. Y además tengo prisa. ¿Por qué tienes prisa, ves? Eso es lo que le estoy intentando explicar. Vamos a ver, Carmen Rosa. Al yo quedarme como hombre de la casa, me tuve que ocupar de todo. Del bricolaje, de las pequeñas cosas. Y a mí la casa no se me da. No, no, no. Eso no hace falta que me lo jures. Una vez, se tupió el retrete. Mira, yo lo destupí y luego lo que hice es darle más fuerza a la cisterna. ¿Y qué pasó? ¿Que qué pasó? Que mi madre tiró de la cisterna, aquello se la tragó. La tuve que ir a buscar a la depuradora. Y eso, 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 pues habrá que ir a doliendo a rosas. A rosas, dice. ¡A estiércol! Mi madre salía al balcón y los geranios crecían. Eso fue un accidente. Bueno, el caso, no me distraía con estas cosas. El caso es que entonces apareció él. ¿Quién? Urbano. Era un vecino. Pero de repente se convirtió en uno más de la familia. Porque él, mira, hacía todas las cosas de la casa. Hacía falta un papel. Ahí estaba él, siempre. Uy, ¿y estaba soltero? Sí, estaba soltero porque era cura. Ah, que era cura. Sí, él era de Bilbao y lo destinaron aquí. Mira, tú sabes que yo conocí un vasco que vivía en un pueblito de interior. Pero, oye, fíjate si era vasco el pueblo. Que el código postal era riau-riao. ¡Ay, que me parto! ¡Qué graciosa! ¡Déjese de machangada, por Dios! La verdad que él estuvo siempre pendiente de todo. Incluso cuando a mi madre le salió un tumorcito en el estómago, él se la llevó a Bilbao para que lo esperasen. ¿Y cómo dice que se llamaba? Urbano. Urbano. Era uno más de la familia. Mi madre lo llamaba primo. Mira. Uno más. ¿Y qué fue de Urbano? Bueno, de repente lo destinaron otra vez a la península y ya no lo vimos más. Luego se dedicó a todo lo que es el negocio y todo eso. Cuando mi madre murió, yo no lo avisé para el entierro. Oye, ¿y de qué murió tu madre? Pero eso no es importante ahora. ¿Qué viene eso ahora? A ver, estamos hablando ya y yo te pregunto. Pero tengo prisa. No, bebé, que tengo prisa. ¿Pero qué tanta prisa tienes tú? Es lo que estoy intentando explicar. Bueno, ya está. Mi madre murió cambiando una bombilla. Eso es lo que quería saber. Pues ya está, murió así. Eso, 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 que se murió de un corrientazo. ¿Qué no? Murió de un corrientazo. ¿Quién le ha dicho eso? Cambiando una bombilla. Mi madre no llegaba. Entonces lo que hizo fue poner la mesilla de noche. Puso luego la gaveta, la puso de canto. Y encima de la gaveta puso una silla para llegar. Oye, pues si encima pone un elefante ya tiene el circo mundial. El caso. Se le olvidó bajar la palanca. Cuando tocó aquello, le metió un chuchazo. La tiró para atrás. La ventana que estaba abierta. Cuatro pisos en caída libre. Ay, se mató la pobre. No. Porque debajo de casa había una frutería que tenía todo abierto. Amortiguó la caída de mi madre. Dos volteretas. Y cayó. Mira, ya no. A ver, a ver. Si no se mató la de la caída. ¿Qué coño se mató tu madre? Es que luego, la mala suerte, pasaba la guagua. Arras, se la llevó. Ay, ahí la mató la guagua. No, 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 no. Se quedó un poquito aturnida. Pero ya llegó a casa por su propio pie. ¿Y se volvió a caer? No, pero llegó como un hambre. Y entonces se hizo un bocadillo de sardina. La lata estaba oxidada, se cortó y la mató el tetano. Mira tú para ir, mira tú para ir. La señora le da un corrientazo, la atropelló a la guagua. Se cae cuatro pisos y la viene a matar una lata sardina. Para que tú veas como es la vida. Pues sí, la verdad que sí, que no somos nadie. Bueno, el caso, Carmen Rosa, es que esta mañana vi a Urbano. No, el vecino cura bajo que tu madre llamaba primo. Pues justo, ese. Lo vi, pero le dije, lo invité a venir a casa, pero no me atreví a decirle que mi madre había muerto. ¿Y eso por qué? Porque no me lo iba a perdonar, porque yo no lo llamé para el entierro. Usted no lo entiende, por eso es la prisa que tengo, porque tiene que estar a punto de llegar. ¿Y qué quieres que haga yo? A ver. Yo quería pedirle un favorcito y es que... ¿Usted se puede hacer pasar por mi madre? Que me haga yo pasar por tu madre. Ya no, mi niño, para eso tienes que buscarte una vieja, yo no te cierro. Va. Y usted... Bueno, sí. A lo mejor tiene razón, pero yo creo que puede dar el pego. Que no. Y en cuanto él me vea, mira tú, él va a saber que yo no soy tu madre. Por eso no se preocupe, porque él, el pobre, está viejo, mayor, ni ve, es que ni ve. Es más, va siempre con una enfermera. Ay, Dios, que ya está aquí. No, mira, Charo, no. Yo no sirvo para eso, ya. Por favor, Carmen Rosa, que viene a ver a mi madre. Pues dile que he salido a comprar. Charo. De verdad. Carmen Rosa. No, 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 no. Se lo suplico. No me pongas esos ojitos, ¿por qué no? No con todo lo que hace una por amor. Eso es que sí. Sí. Ay, gracias, gracias, qué bueno. Eh, 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 dame un besito primero para que me estaba bien. Eh, nada, besito, besito. Ah, pues si no hay besito le dices al hombre que tu madre se subió a un árbol y ya y le empieza a contar. Venga. Venga. Hombre. Ya, ya voy, Urbano, disculpe, es que no lo había oído. Pero qué, pero qué hace. Y, 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 y. Pero usted se ha vuelto loca. Va a venir, Urbano, ni hable, ni hable, ¿de acuerdo? Yo nada más, usted calla. De acuerdo, de acuerdo, bebé. ¿Qué haces aquí? Sí, sí, bebé, pase, disculpe, Urbano, es que no lo había escuchado. Pase, está abierto. Ya, 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 ya. Yo tenía ganas de ver a, a, a tu madre. Y, 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 más jala que tenía yo de verte a ti, ¿eh? Esa que ha hablado, ¿quién es, pues? Lupita, mi madre. ¿Tu madre? Sí, sí, soy yo, Lupita. Ahí va la hostia, Lupita, ¿dónde estás? Ah, aquí, aquí, venga, venga, que yo lo acompaño y lo siento al lado, aquí. Ay, ay, primo, ¿y para quién? Lupita, Lupita, ¿cómo estás? Bueno, mira, oye, estoy medio muerta, pero mira, mamá. Ay, mamá, cómo eres, y estás estupenda. Sí, sí, la flor de la vida. Oye, oye, pues, te veo muy cambiada, ¿eh? Bueno, tú a mí también me verás cambiada, claro. Bueno, 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 yo te veo por la calle y no te reconozco. Lupita. Qué ganas tenía de verte. Oye, no, y yo más, coño, yo más, bueno, de veces que yo le he dicho allá, ¿no? Ay, señor, no iré yo a morirme y no podré ver yo de nuevo a Urbano. Ay, mamá, cómo eres. Bueno, no digas eso, Lupita, oye, mira, pues, hemos tenido suerte y aquí estamos. Sí, 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 una suerte grande, coño, la que tenemos. Pues sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Está contento, Urbano? Eh, mucho. Mira, ¿y tú no quieres algo? Pues, eh, pues, un café yo me tomaría, oye, sí. Venga, venga, un café yo voy a prepararlo. No, 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 tú te quedas, aquí tenemos que hablar un ratito, pues. Oye, no, que vaya, Chano, venga. No, 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 yo prefiero quedarme aquí con ustedes para ayudarles a recordar las cosas de antes. Pero si solo es un momento, Chano, ala, hostia. ¿Qué pasa, que tú y madre y yo no podemos recordar cosas los dos solos, o qué? Vos no te creas, pues yo soy fatal de la cabeza. Vete a preparar café, Chano, venga, venga. Voy, yo voy y vuelvo, pero vuelvo enseguida a preparar el café en un momento y vuelvo enseguida. ¿Eh? Lupita, Lupita, ¿cuántos años, eh? Sí, hoy, 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 unos cuantos, unos cuantos. Oye, he roto mi promesa, he vuelto a verte. La promesa, sí. Ya me perdonarás, ¿no? Por romper la promesa. Sí, oye, le he contado todo a la niña. Sí, ¿a qué niña? Pues a la niña. Sí, a la niña, sí. Recuérdame un piquito, la niña, que se me van las cositas. ¿A nuestra hija? Sí, claro. Oye, coño, que se pone bueno esto. Entonces, a nuestra hija, entonces. Claro, a Guadalupe, le puse Guadalupe, como tú. Oye, pero le he contado todo, lo ha entendido perfectamente, ¿eh? Pero perfectamente, sin problema. Bueno, ha estado 25 años pensando que tú estabas muerta, pero bueno. Muerta me acabo de quedar yo ahora. Sí, oye, pues, deseando conocerte esta vez, ¿eh? ¿A mí? Claro, conocer a su madre, ¿eh? Sí, muy claro. Espera, espera. Guadalupe, Guadalupe, entra, entra. Guadalupe. Ay. Ah, Guadalupe, te presento a tu madre. Lupe, aquí tienes a la niña. Ay, Dios bendito. Entonces tú eres... Pues, por lo visto, sí. Mamá. Papá me lo ha contado todo y te entiendo perfectamente. Claro que tú ya le contaste. Claro. Vale, a ver, siéntate aquí, cuéntame exactamente eso es lo que te dijo. Bueno, pues, me contó que te quedaste embarazada de él y que se tuvo que hacer cargo de mí. Claro, porque yo no podía. Claro, es que imagínate cómo te hubiesen puesto. Hoy en día es una tontería, pero en esa época... Bueno, en aquella época, pues, imagínate, tu marido había muerto, tú embarazada de otro. Bueno, que era yo, claro. Y yo en aquella época todavía era cura, o sea que, imagínate. Imagínate, imagínate, el pájaro espiéndola. A ver, solo por ver si yo me aclaro. Entonces, yo di a luz y tú te la llevaste. Claro, yo dije que el obispo me había trasladado a otra parroquia, ¿entiendes? Pero luego, en realidad, luego al poco tiempo ya me salí de cura. Ay, mamá, tenemos tantas cosas que contarnos. Sí, sí, y a Chano no... Pero, ¿por qué? ¿Tú quieres que se entere o qué? Porque tú siempre dijiste que él nunca debía saber, ¿eh? No, yo dije que no. Ah, pues ya, por eso. Antes, cuando le vi, le dije que ella era mi enfermera. Pero, si tú quieres que se entere de que en realidad es su hermana, pues, oye. No, 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 yo sí, no tengo prisa. A lo mejor es que por ahora no, ya sí, eso, cuando yo me muera. Ya, se lo conté a Guadalupe porque, oye, te digo la verdad, se lo conté porque yo ya estoy un poco mayor, ¿sabes? Y tengo miedo de que si me pasa algo, pues, que se quede ya sola en el mundo. Para que la cuide yo, ¿dice? Bueno, porque, bueno, a ver, eh... Bueno, aquí está el café. Perdón, dame un poco porque me explotó un poco la cafetera, pero... Ah, te viniste, qué bueno. Mira, ella es la enfermera de mi primo. Sí, sí, yo ya la vi antes, ¿qué tal? Es una niña buenísima, buenísima. Bueno, él la quiere como una hija. Ah, ya. Oye, lo que no sé es tu nombre. Guadalupe. ¿Te llamas Guadalupe? Sí. ¿Como mi madre? Bueno, ay, qué casualidad, muchachos, que la madre de ella también se llama Guadalupe. ¿Qué dice? Tres Guadalupe. Guadalupe, ya es casualidad, ¿eh? Ay, 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 mi madre. ¿Qué pasa? Discúlpame, porque es que solo preparé tres tazas de café. Pero te puedes tomar la mía porque yo no tomo. Vale, no te preocupes porque yo tampoco bebo. Mira, otra casualidad. Ya, a mí es que no me gusta el sabor. Ni a mí. Además, me altera muchísimo. ¡Chifa! ¡Ay, eso es! Oye, es que compenetrados estamos, ¿sí? Mi, pa, qué casualidad. Se está haciendo ya tardísimo, Urbano, deberíamos irnos, ¿eh? Que ha sido un día cargado de emociones y se tienen que tomar las tranquilizantes. Pues déjame unos cuantitos para mi parís. Bueno, pero se van ahí. Si todavía no se han tomado ni el café, no se va. Es que, ¿sabes? A mí la tensión me sube la hostia. Por eso cuando Guadalupe dice que hay que recogerse, pues ella sabe. Porque ella me conoce, bueno, me conoce como si fuera... Sí, te conoce como tu hija, ¿sí? Eso, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada. Pero volverán más a menudo, ya saben dónde está la casa, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora que ando por aquí, pues vendremos con más frecuencia, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Lupe, me encantaría volver a verla. Que sí, me digas cuando tú quieras. Si yo me muero de repente, así, goza loca, tú le preguntas a este anudo dónde estoy para que me pongas flores. Lupe, no digas eso, Lupe. Oye, que tú, mira, te digo una cosa, ¿eh? Tú no te vas a morir nunca, pero nunca. Sí, no que va. Bueno, bueno. Oye, de verdad, muchas gracias por venir, ¿eh? Y hasta más ver que son señas de volver. Sí, hasta pronto. Adiós, Lupe. Adiós, adiós, adiós. Venga, venga. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Guau, guau, guau. Mi madre, mi madre, mi madre. Pero, de verdad, que escapamos locos, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, qué guapa era la enfermera, ¿eh? Ay, ya no, por Dios. Ah, que se va a poner celosa, por Dios. Si es una niña, podría ser mi hija. Y tu hermana también. Bueno, el caso es que, mira, él pasó un ratito entretenido y además le hemos evitado un disgusto. Sí, oye, ¿hace cuánto que se fue ese señor? ¿Él? Sí. Bueno, pues eso fue en el mil, unos 25 años, más o menos. Sí, la verdad que tiene más o menos las enfermeras. Oye, ¿y la operación de tu madre en el País Vasco, cómo fue eso? El tumor que le dio en la barriga. Sí, sí. Se linchó, se le puso. Pero ella estuvo mucho ingresada. Pues estuvo unos buenos cuantos meses. Sí, unos ocho, nueve. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí que estuvo. Ay, Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? Nada, es que la verdad que... Siento haberle mentido a Urbano. Él nunca me hubiese mentido a mí. Ay, mi madre, fuerte tolete estás hecho. Mira, vamos para adentro que tenemos que hablar. De tolete, de tolete nada. Lo que pasa es que yo tengo sentimientos. Pues venga, a ver, sí, 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 sí. Venga, vamos para adentro que tenemos que hablar, venga. ¿De qué vamos a hablar usted y yo ahora? Coño, pues de Urbano, de la enfermera y... Mira, y de nosotros, que hace meses que no me toca. Pero qué meses, si yo no lo he tocado nunca. ¿Va a empezar a hablar de lo mismo? Sí, ven para acá. ¡Tarmin Rosa! Una casa rural con sorpresa. Bueno, pues aquí la tienen. Bienvenidos a la vivienda vacacional La Casa de Antonia. Están en su casa. Chacho, 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 qué casa más guapa, ¿eh? Mi madre, es mucho mejor que en las fotos, ¿eh? Sí, nos lo suelen decir mucho. Bueno, voy a encenderles el termo y los dejo para que se instalen. Yo. ¿Qué? ¿Alquilé una casa guapa o no? Bueno, pues la verdad es que... Dilo, venga. Sí, Ginés, sí, sí. No, pero dilo. Ginés, estoy intentándolo. Sí, pero no lo dice. ¿Por qué tú no me dejas? ¿Te quieres callar un momento? Vale, pues me callo un momento para que lo digas. Pues muchas gracias. Venga, dilo ya. Que sí, Ginés, que está muy bien. Que me ha sorprendido. La casa está en muy buenas condiciones. ¿Vale? No, mira que te costó decirlo, ¿eh? Pues ya te lo dije. ¿Qué quieres? ¿Que te lo diga en inglés también? Pues sí. Pues no, tú no hablas inglés. Lo hablo y perfectamente. ¿Tú hablas inglés? Sí. Pues traduce esto. El perro se cayó al agua y se ahogó. The dog catapum in the water. Glug, 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 glug. No more guau guau. Mi madre. My mother. ¿Te crees que yo soy bobo o qué? No, Ginés, que va. A mí nunca se me ocurriría pensar una cosa así. Además, ¿llevas toda la semana con la matraquilla de que alquilé un cuchitril? Ginés, porque es que 20 euros al día, pues yo qué sé. Pensé que había algún truco o que era una estafa, pero vale. Reconozco que la casa está muy bien, ¿vale? Hombre, la única pega es que es un poco fría, ¿eh? Sí, bueno, pero estamos al lado de Vilaflor, como quien dice. Y donde más frío no tos en la cabeza, va a ser verdad eso que se me está cayendo el pelo. Pues sí, a cierta edad es normal que se te caiga el pelo. Lo que hay que hacer es no ponerse nervioso y mantener la calva. Mira, Turito, ¿y qué vamos a hacer cuatro días en esta casa si aquí no hay nada? Yo qué sé, Ginés, descansar, pasear, oír música. Mira, si te aburres, ponte los cascos. Tengo música en el móvil. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienes a Camela? No, Camela no, pero tengo a Melendi. ¿A Melendi? ¿Qué pasa con Melendi? Te recuerdo que tiene varios discos de oro. ¿Y qué? ¿Tú has visto a Camela? ¿Será por oro? Unos collares, unas pulseras, unos anillos. Mira, ¿no trajiste algún juego para entretenernos? Pues sí, sí. ¿Recuerdas que antes te dije que esto era una caja de dulces? Sí. Pues te mentí. Venga ya. Sí. Es mi super puzzle de 500 piezas. Míralo aquí. Estoy a punto de terminarlo ya. Chacho, pues hubiera preferido que hubiera sido una bandeja de dulces. Y te dije que te trajeron un puzzle para ti. ¡Eh! ¡Lo traje! Un super puzzle que me regalaron cuando yo tenía cinco años de ocho piezas. A ver si en estos cuatro días logro terminarlo. ¡Uy! ¡Ocho piezas! ¡Mi madre! ¡Uy! Pero no te apures, Ginés. Ocho piezas. Hasta que tus jubiles tienes tiempo para terminarlo. Hay que ver. Ocho piezas. ¡Uy, uy! Bueno, pues espero no aburrirme porque yo cuando me aburro me afecta a los nervios. ¿Te afecta a los nervios? Sí, a los nervios. Ah, pues lo importante es que no te afecte al nervio óptico. Es el nervio más grande que tenemos en el cuerpo. ¿El nervio óptico es el nervio más grande, más largo que tenemos en el cuerpo humano? Sí, sí. Tú te arrancas un pelo del culo y te lloran los ojos. ¡Ah! Mira, muy bonita la conversación, pero voy a ver si logro terminar de encajar las cinco fichas que me quedan aquí en el puzzle. A ver si logro encajarlas. Vale. Inés, Inés. ¿Qué? Inés, ¿tú viste eso? No me distraigas. Estoy aquí con las fichas. ¿Que sí viste eso? ¿El qué? La señora que pasó con la silla de ruedas. Yo qué sé, Arturito. Es que yo soy un montón de despistado. Fíjate si soy despistado, que cuando Jonita se quedó embarazada, yo estaba jugando al fútbol con unos amigos. Llegó Jonita y me dijo, Inés, tengo una falta. ¿Y tú qué le dijiste? ¡La tiro yo! ¡La tiro yo! Es que soy un montón de despistado. Sí, no hace falta que me lo jure. No, es complicado el puzzle, ¿eh? Son ocho piezas, pero como si fueran 500. Inés, Inés, Inés. ¿Qué? Que está ahí otra vez. Chacho. ¿Y esto? Mira tú, mira tú. ¿Y qué hace ahí parar? Yo qué sé, Inés. A lo mejor está esperando la guagua. ¿No? Bueno, ahora sí que está todo listo, ¿eh? Aquí tiene la llave para que lo disfruten. Ya, oiga, no es por nada, pero es que ahí hay una señora en una silla de ruedas. Sí, claro, es mi madre. ¿Su madre? Sí, un momento. Les presento a Antonia. Mamá, mira, ellos son el señor Inés y el señor Arturo, que se van a quedar contigo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que nos vamos a quedar con ella? Sí, claro. Ella vive aquí. Por eso la vivienda vacacional se llama la casa de Antonia. No entiendo. Vamos a ver, trito, muy fácil. La señora se llama Antonia, por eso la vivienda vacacional se llama la casa de Antonia. Si la señora se llamara Fermina, se llamaría la casa de Fermina. ¿Te quieres callar la boca ya? Pero vamos a ver, ¿cómo? ¿Su madre se va a quedar con nosotros aquí en la casa? Pero vamos a ver, ustedes leyeron bien el anuncio. Ponía claramente que la casa se comparte con la dueña. ¿No leíste el anuncio, verdad? Había un montón de letras, Arturín. Bueno, a ver, una cosa les digo, no se van a enterar de que ella está aquí. Se pasa todo el día en la habitación y encima no habla. ¿Cómo que no habla? No, bueno, tiene un timbre en la silla para comunicarse. Cuando quiere decir que sí, lo toca una vez, ¿verdad mamá? Y cuando quiere decir que no, lo toca dos veces. Pero ya les digo yo que no se van a dar cuenta de que está aquí, ¿verdad mamá? Vamos a ver. Entonces, si nosotros queremos decirle, ¿qué tenemos que hacer? No, 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 no. Ustedes para hablar con ella pueden hacerlo normalmente. Ella escucha. Ah, vale, vale. Ya, mi madre. ¿Hay alguna otra cosa de la casa que debamos saber? Yo qué sé. Bueno, de vez en cuando viene una vecina para traerle galletitas y esas cosas, pero de resto nada más. Bueno, ahora sí que les voy a dejar, ¿eh? ¿De acuerdo? Mamá, adiós. Que disfruten de la estancia. Ya, te lo doy, te lo doy. Bueno, pues... Parece que va a cambiar el tiempo, ¿no? Hombre, Arturito, la verdad que mucha conversación no tiene la vía. Es que no me lo puedo creer. Nos vamos a pegar cuatro días aquí en esta casa con la señora esa. Por tu culpa, Ginés. A ver, Arturito, a lo mejor no es tan malo. Mira, yo cuando era chico vino a vivir con nosotros una prima mía, que era estudiante y no tenía dónde quedarse. ¿Y eso qué tiene que ver con pasarse cuatro días en una casa rural con una señora que está en una silla de ruedas y que se comunica con el mundo tocando un timbre? Pues porque a lo mejor no es tan malo. Cuando mi prima vino a mi casa yo pensé que iba a ser un coñazo. Pero una vez entré en su cuarto de repente y... ¿Cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Se dice de las dos maneras. Pues eso, pues entré en su cuarto de repente y tenía una teta fuese. Una teta fuese. ¿Qué? Mi madre. ¿Y tu prima qué estudiaba? La selectividad. Ah, ¿y qué sacó? Una teta, te lo acabo de decir. ¿Qué nota sacó? Ah, no sé, pero tuvo que ser una nota altísima porque después hizo la carrera de dentista. Ah, mira, ahí todos los exámenes son orales. Qué época aquella, ¿eh? Tú no sabes lo que era estar cada dos por tres en casa y viendo a una mujer paseándose con poca ropa. Inés. ¿Qué? Mira un momento a esa señora. ¿La estoy mirando? Y dime, ¿te recuerda, aunque sea vagamente, a tu prima la dentista que se paseaba con poca ropa por tu casa? No. Mi prima no tocaba el timbre. Mira, Inés, no te voy a decir lo que me estás tocando ahora mismo. Fíjate lo que te digo. Mira, voy a sacar mis cosas de la maleta a ver si te pierdo de vista un rato. Ya, ¿y me vas a dejar aquí solo con la vieja? No te preocupes, Inés. Esta señora se mueve menos que Steve Hawking jugando al Twister, ¿sabes? Échale un ojo, no sea que venga la policía local y la multe por estar malapalcada. ¿No? A ver que ya voy a hablar yo con la vieja esta. Si hablar con la vieja esta tiene que ser como hablar con una bicicleta. Doña, ¿qué pasó? Está guapa la silla, preciosa. ¿Qué va? ¿A gasolina o híbrida? ¿Qué va? Mira. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Y esto ahora? Oye, Inés, ¿tú por casualidad metiste la chula mía de andar por casa y la metiste en la maleta? ¿Qué es? Segurito, la vieja me acaba de dar una torta. ¿Cómo? Que la vieja se levantó y me dio una torta. ¿Se levantó? Sí, se levantó de la silla y me dio un cachetón. Inés, tú me estás diciendo a mí que esta señora, doña Antonia, que tiene menos movilidad que un clip de famóvil, se levantó de su silla de ruedas y te dio una torta. Pues eso mismo. ¿Pero a ti qué te pasa, Inés? ¿Ya te estás aburriendo? ¿Qué no? ¿No te parece que es un poquito pronto para empezar con tus tonterías? ¿Qué no son tonterías? Venga, me... Lo que te estoy diciendo es que... Mire, porque hizo lo que acaba de hacer. Sí, no lo vuelva a hacer porque me cabreo, ¿eh? Quietita ahí, quietita ahí. Estése quietito. Arturito, ven, corre. Estése quieta. Señora, estése... Deja eso quieto ahí, que eso es de Arturito. Ay, Dios. Ay, la madre que... Pero, 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 Chacho, pero... ¿Pero qué hace la vieja loca esta? La madre que la parió. Ay, Dios. No me lo... Arturito. Chacho, Chacho, pero mira tú. Ay, Dios. Mira, coño. Chacho, oiga. Arturito. Por lo que más quieras, corre, ven. Inés, Inés, ¿te puedes estar ca... Pero, ¿qué pasó aquí? Chacho, no te lo vas a creer. Inés, pero ¿por qué me rompiste el puzzle? Eh, a mí no me mira aquí, yo no fui. ¿Cómo que no? Aquí no hay nadie más. ¿Cómo que no? ¿Y la vieja qué pasa? Es invisible. Esa señora no se puede mover. Que sí, Arturito, que te está engañando. Esta se mueve más que Willy Fox con un bono guagua. Pero vamos a ver, mamelto. ¿Se puede saber qué te pasa a ti? A ver, que la vieja está fingiendo. Es una actriz del carajo. Inés, ya está bien, ¿vale? Se acabaron las tonterías ya. Mira, llámame de lo que sea, pero mentiroso no. Mira, te lo voy a demostrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Inés. Venga. Inés, ¿pero qué haces? Inés, que le vas a hacer daño. Que esa señora no se puede levantar. Que sí puede. Que estás como idiota puria dando cachetones. Inés, Inés. Sí, mira, y ahora lo vas a ver con tus propios ojos. Venga, a caminar. Ay, Dios, ay, Dios, Inés. Se acaba de cargar la señora. Vamos, levántala. ¿Qué está fingiendo? Ay, Dios, que no. Inés, vámonos de la silla. Levántala. Levántala, Inés. Levántala. Mira qué rígida está ahora. Levántala, Inés. La madre que la parió. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a llamar a una ambulancia. Que no la llames. Qué tontería que esta mujer está fingiendo. Que lo mismo se rompió la cadera, Inés. Que no se ha roto nada. Que lo que me rompió fue la cara. Estate quieto, Arturito. Sí. Quietita, Inés. Ni se le ocurra moverse. Porque como se levante de la silla, salen ustedes. Y la silla para el barranco de infierno. Permiso, Antonia. Permiso, mi niña, Antonia. Perdona, la puerta estaba abierta. Ay, ay. ¿Quién es inquilino? Estarás contenta, ¿no, Antonia? Ay, que a ella no le gusta estar sola. Yo soy remedio, la vecina. ¿Qué pasó? Yo soy Inés. Mire, un poquito atravesada, la vieja, ¿no? Antonia, dice. Sí, la vieja. Para nada. A mí no me lo parece. Si ella es un pedazo de pan. Sí, pero un pedazo de pan de antier. ¿Qué va? Pues nunca he tenido problemas con Antonia. De hecho, yo siempre le traigo alguna galletita o algo. Mire, quiero una galletita. No, no, no. Ya por hoy está bien de galleta. Antonia, ¿quieres una, mi niña? ¡Ay, coño! ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace? Se ha puesto de pie, Antonia, pero él camina. Que sí camina. Estaba caminando a Candelaria todos los años. ¡Ay, Dios! ¡Dónde tiene un cuchillo! ¡Coño, déjé, mira que dónde tenía guardado el cuchillo! ¡Pero bueno! ¡Ay, socorro! Pero bueno. ¡Eh, eh, eh! Oiga, señora, esté chiquita ahí. Pero mira, si parece la muñeca de famosa, la cabrona. Pero oiga, esté chiquita ahí. No me apunta con el cuchillo. Mire, que yo a la buena soy bueno, pero que no me apunta con el cuchillo. Me cago en la madre que la parió. Mire, me calenté. Venga pa' acá. A la nieve. ¡Coño! No venía amenazándome con el cuchillo, pero vamos a ver de dónde sacó la loca mierda de esta el cuchillo. Desde luego... ¡Vale a la ambulancia ahí! ¿Qué haces con ese cuchillo? Esto... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mataste a la señora! Que no, Asturito, no es lo que parece. A ver. Esta se levantó de la silla. Vino la otra vecina a traerle una galleta. La empezó a apuntar con el cuchillo. Después fue corriendo detrás mío. Yo le dije que se estuviera quieta y le tuve que romper el jarrón en la cabeza por defensa propia. ¿A dónde vas ahora? ¡A coger la maleta! ¡Nos vamos de aquí, pero ya! ¿Y qué hago con el cuchillo? ¡Tíralo por ahí! Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese grito? Nada, Arturito, que hice lo que dijiste. Tiré el cuchillo y se lo clavé a la vieja sin querer en el muslo. ¿Cómo? ¡Mi madre! Inés, Inés, vámonos. Vamos a la comisaría. Tienes que entregarte. Vamos a ver. ¿Yo y por qué? ¿Cómo que por qué, Inés? Has atacado a una pobre señora indefensa. La has golpeado, la has dejado sin sentido. Y encima le clavaste un cuchillo en la pierna. Que no, Arturito, que la vieja lo que tiene es cuento. Es más, mira, le voy a dar una patada donde tú sabes para que veas cómo se le va. Inés, 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 que no. No, vámonos, vámonos de aquí. Ya llamaré yo al hijo cuando pueda. ¡Torre! Sí, pero ya verás cómo el hijo no nos devuelve el dinero. ¡Torre! La madre que la parió. ¡Torre! Muchas gracias por venir y por reír con nosotros. Muchísimas gracias. El próximo domingo más y les prometo que mejor. Un beso muy grande. Que tengan buena semana. Adiós. Que Luisa me acaba de decir que Carmen le está poniendo los cuernos a tu amigo Juan. A su marido. Lo que nos íbamos a divertir con el soldadito de maniobras todas las noches. Venga, también yo voy con ustedes. No, 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 no. Mi madre tiró de la pierna. Aquel que usted la tragó. La tuve tirabujarada de pura hora. ¡Y eso, eso, eso! ¡Me compré una fraga negra de cuernos de cabra!